El amor brota, cuanto más la gente a amar, más bonito el amor brota. Brota como fiel. A ver, ¿quién es? Mujer mamá. Estaba pensando en eso. Estamos conectados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más brota? La alegría. Las cánimas y el cerebro. Ah, la alegría. También, ¿verdad? ¿Qué más? Lampión. La amor. La fraternidad. Papi. La fraternidad. La fraternidad. ¿Qué más? La vida. La vida. La vida. Esa es la compasión. La compasión. La palabra. Tú sabes, tú en cada palabra, ¿qué decimos? ¿Qué más? 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 Vamos a visualizar cómo llegan las palabras a cada ser. Amor, amor, medicina, que no se agota. Amor, amor, medicina, que no se agota. Amor, amor, medicina, que no se agota. Cuanto más la gente ama, más bonito que el amor brota. Cuanto más la gente ama, más bonito que el amor brota. Amor, amor, medicina, que no se agota. ¡Vamos a la vez! ¡Vamos! 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 No sé de qué nos vamos a comer, pero quítate aquí. Amor, amor, medicina que no se agota. Amor, amor, medicina que no se agota. Por lo más que alguien te ama, más bonito el amor nota. Cuanto más la gente te ama, más bonito el amor nota. Cuanto más la gente te ama, más bonito el amor nota.